Hola, yo soy Lucas Fiuvelli y hoy yo voy a enseñar un postre que es muy rico, muy sabroso, que acá en Brasil llamamos el de pavé. Entonces voy a enseñar a hacer todo paso a paso que yo creo que va a sorprender a todos los que gustan de postres. Para empezar entonces vamos a empezar haciendo una crema de leche condensada. Entonces para eso voy a poner en una olla una lata de leche condensada. Después voy a agregar una cucharada de amido de maíz. Después vamos a agregar tres yemas tamizadas y por último vamos a agregar 300 mililitros, 300 gramos de la leche. Vamos a mezclar bien y vamos a llevar eso al fuego hasta obtener una crema. Después de eso yo voy a sacar del fuego y ya voy a agregar nuestras claras. Para eso vamos a batir en la batidora tres claras de huevo hasta obtener el punto de nieve. Y así que sacar la olla del fuego vamos a agregar estas claras en nieve mezclando muy bien y muy rápido también para no cocinar las claras separadamente de la crema. Entonces vamos envolviendo las claras y con el calor de la crema vas a ir a cocinar las claras y vas a tener una crema muy liviana y muy agradable para usted comer. Esta crema es más para poner en algunos postres que van a la nevera porque no sirve para rellenar pasteles por ejemplo que es muy blanda. Entonces ahora vamos a hacer la cobertura de nuestro postre. Para eso vamos a llevar al microondas 200 gramos de chocolate medio amargo y después que derritir por más o menos un minuto vamos a agregar 200 gramos de crema de leche. Vamos a mezclar bien y nuestra cobertura está lista. Para hacer el montaje yo voy a utilizar un pirex de vídeo entonces voy a poner un poquito de la crema después voy a mojar las acá yo tengo galletas champán voy a mojar esas galletas champán en la leche y voy a poner arriba de la crema después voy a poner una camada de crema después voy a mojar nuevamente las galletas champán voy a poner arriba y voy a hacer otra camada de crema. Y por último vamos a poner nuestra cobertura que es el ganache de chocolate vamos a poner por arriba y así con la espátula puedo dar alguna textura por arriba solamente para hacer un diseño para dejar más decorado. Si usted puede también hacer este postre individual en potecitos también en vasitos o sea usted puede elegir otras maneras de servir o de vender este postre también sin problema ninguno. Después de eso vamos a llevar a la nevera hasta que se quede así por más o menos unas tres horas hasta que se quede firme. Para después servir. Usted puede como yo hablé hacer este postre para su casa para servir sus invitados o también puede ser para venta individual sin problema ninguno. Y acá abajo yo tengo en la descripción un ebook gratuito de 21 recetas de más rellenos y coberturas para cupcakes para que usted haga para su casa o para venta gratuitamente. Entonces cliquen en el enlace acá abajo y descargue ahora mismo su ebook. Y si usted no es suscrito a mi canal suscríbase ahora mismo y cliquen en la campanita para recibir una notificación toda vez que tengamos un video nuevo por acá. Después de tres horas más o menos en la nevera vamos a sacar y vamos a servir en un plato o también puede ser en un potecito como usted quieras. Esta sobremesa es muy rica. Tengo certeza que si usted será ahí en su casa va a ser enamorado de este postre.